A las tres y media, cuatro, porque acá está la una, más o menos estábamos despiertos. Y a las tres, cuatro, ya parece que pasó todo esto porque lo sacaron pechando, lo sacaron pechando para no se sientan. A las tres y media, cuatro, arrancó en la esquina, pero ellos no sabían que se lo estaban robando, así que no hicieron nada, pero no vieron más nada. Escucharon que el camión arrancó nomás porque siempre nosotros hacemos arrancar y escuchan varios acá a la mañana, así que a las cinco de la mañana escuchan. Es un Mercedes Benz, 15, 18, la caja es celeste, celeste con blanco las compuertas. Nosotros hacemos fletes, fletes, mudanzas, eso hacemos. Es la primera vez que nos pasa, pero después de que nos robaban las baterías, siempre tenemos ese problema acá, no solo a mí, sino a los vecinos.